...nos está atacando o simplemente pues tuvieron ya algunos problemas y bueno pues ya se nos adelantaron este tema para el sonido terremoto como no que también que ya se nos adelantó y nos vamos con este tema dedicado para ustedes que están bailando este rico tema que lo dedicamos para él vamos con este tema dedicado nada más y nada menos con mucho cariño y mucho respeto para Gerardo Ríos terremoto aquí está el sonido de alto impacto para el sonido terremoto tenga el sabor todos los malvivientes tarantelo de la caneta se fue el amigo aquel que entregó voz y cometas soñaba con un futuro de... dan al sonido terremoto sin cierta huepachosos 13 naturaleza saludos chuchito de la realidad benito minor te llevaste al amigo ideal dicen porque venimos estamos juntos en el sonido terremoto para la piratería somos los mejores te llevaste al amigo ideal siempre en alcanzarles activos plus para el tarzano, el chiste y el hip entre lágrimas te doy los padres de hermanos escuchando al pastor escuchando al pastor que te siga el no ha dicho el no el no morirá solo la naturaleza lo canto de este lugar chuchito llegó la organización de otro nivel naturaleza compañero de la naturaleza compañero de la naturaleza otra cosa pañero de la realidad la naturaleza te llevaste al amigo ideal tan famoso Manuel Angelitos al cielo Pedro Rodríguez el de Brando de la fuerza polar el señor de las mil voces chuchito vera Luquistata amigo todos tus caminos serán mis caminos que me voy a la lucha siempre seguidos de chuchito vera y de todos sus tíos la naturaleza a la hermosa Lucy compañera de Santa Inés el rey de las barrancas te llevaste al amigo ideal la hermosa Lucy de Censalapa la Bella la naturaleza inseparable es forever detrás de los fríos cristales dice una vez más la voz del diablo y entre lágrimas no te podía faltar hermanos y amigos no te podía faltar publicidades Mr. Foto le pedimos a apoyar un saludo él no morirá oye si naturaleza lo cambia naturaleza y dice para los niños agríos en huepa el 5 de la 29 de octubre en Oriental Puebla el FED de Chale y el Conchito para Willy Loquillo se fue el amigo aquel para el famoso canon en el Chaparro para Cristian Pelé con un futuro de realidad de su cierto naturaleza con la naturaleza como se llama naturaleza te llevaste al amigo ideal naturaleza con la naturaleza con la naturaleza tiene piojos en la cabeza la buena apertura del canto el sol y el burra ese pompito y el abel sin la verdad escuchando al pastor que decía el mar para aquí mis sabrositas él no morirá sabrositas huepa huepa naturales para el conejo del carpe de Chitla San Juanito con esa presente la empresa compañera de la realidad naturaleza te llevaste al amigo ideal naturaleza para los pequeños Star Boys compañera de la realidad vamos a acompañar naturaleza para el tren te llevaste al amigo ideal Manuel Durán y Pedro Rodríguez el médico conocente sabroso ya llegó dice Carlitos Torres dice activo presente bonito bonito el famoso brojito del carmen la pata del distrito general que sigue la huella ahí va ahí va aquí está el sonido de aire todo naturalito la voz de los comprensos para el conejo chiquito del amigo ideal detrás de los chiquitos del carmen lluvia tristemente y entre lágrimas de duelo padres hermanos y amigos escuchando al pastor que decía el mambo de todo que no morirá solo la naturaleza no cambia de lugar para el aula la brita la rey de la realidad te llevaste a la Raúl Lupe la gente de la mozón cachos la chiquita Martínez al famoso payasito y Sandra te llevaste al amigo ideal sabroso sabroso ya llegó con nosotros la cubierta en Borroy lo que sabrosas la chica tormenta en la bretita la niña fantasma presente que sabroso contigo un saludo Jesús Vera y su sonido Luqueza naturaleza para nada más y nada menos dedicárselo en este bonito programa sonido terremoto bueno bueno pues amigos nuestros seguimos con los saludos a la gente que está en internet a la gente que está conectada gracias por estarnos acompañando en esta gran ocasión para todos ustedes que les mandamos un saludo especial para pequeños Star Boys para Juanito para Huepachosos 13 Latin Kings un saludo para Rosy para las morritas misteriosas para la morrita y su gran amor que nos está acompañando un saludo para las morritas misteriosas presentes en este bonito programa un saludo para ellos tenemos algunos temas también que bueno pues nos solicitaron que estamos dedicando para todos ustedes que les parece si hoy continuamos en este bonito programa para toda la banda que nos está acompañando en sus casitas a todos ustedes estamos aquí transmitiendo directamente desde el Carmen de que escrita para todos ustedes fondo musical para la banda un saludo un saludo para para dedicar a los huepachosos 13 saludos dice para los hijos del barrio